Y como dice, bañadito, sobe tinta, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. Y como dice, bañadito, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. Y como dice, bañadito, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. Y como dice, bañadito, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. Y como dice, bañadito, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. Y como dice, bañadito, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. Y como dice, bañadito, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. Y como dice, bañadito. Y como dice, bañadito, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. Y como dice, bañadito, sobe tinta, esta es la nueva red de Colombia. ¡Sébony, sí!